¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien hermanos, se llevó el momento, tiempos pasaron súper, súper rápido, creo que pareciese ayer literalmente cuando yo fui a traernos a los muchachos, pero ya es hora de que partan de regreso allá en El Salvador. El tema de los aeropuertos, ustedes saben que yo ya he ido cuando fui a recogerlos y cuando fui a recoger a TNT también, no sentí la nostalgia que se siente cuando tú sabes que vas a despedir a alguien o cuando vas a dejar a alguien o cuando te vas a alejar tú de alguna manera de tu familia o de tus amistades o de lo que sea, en este caso pues de los señores Alex y Rao, te entra esa nostalgia del aeropuerto, yo creo que es un sentimiento un poquito complicado, ya les he explicado a las veces que yo he ido al aeropuerto, pero ya estamos prácticamente despidiéndonos. Así de que miren, ya tenemos todo, bueno, ignoren que estábamos viendo aquí un poquito de peleitas como para amortiguar el momento, pero acá tenemos ya las cosas de los chicos. ¿Cómo estás Alex? ¿Cómo te encuentras? Ahí ya con todo. Con tu chiquito de Perú, güey. Gran frío, ¿qué está haciendo? Se han visto el envío de Alex que ha hecho justamente ahora, te está llevando un chiquito que tiene de colores que está, pero 10 de 10, este chiquito está bien bonito. ¿Y cuánto costó? Como 50, creo, ¿sabes? 50 soles. Vienen siendo como 13, 14 dólares, pero está bien bonito. Está bien original. Está bien original. ¿Qué tal te pareció en general? Así como que a rasgos, a rasgos leves. Buen vacío, la verdad. Estuvo muy bueno. Hemos aprendido bastante y esperamos volver por más. De todas maneras, queda mucho pendiente todavía. Queda mucho pendiente. Queda, hermanos, créanme que queda mucho pendiente. Yo sé que muchos de ustedes van a estar preguntando, ¿y por qué no fueron a Machu Picchu? Ya se lo hemos explicado más que nada en varios envíos prácticamente, pero la intención de ahora de ellos es, ¿por qué no regresar una segunda vez? Pero ya para conocer como tal, como Chupichu y el desierto y los nevados que hay aquí y Rajuntay y qué cosa y las líneas de Nazca y Paracas y Tisco. O sea, literal, hay muchos destinos. Simplemente por no tener quizás un espacio de tiempo prolongado o la organización en sí que se estaba tramando un poquito más de centrarse aquí en Lima. Pero de todas maneras ya se va a repetir. Esperemos, ¿por qué no? En otro departamento de aquí de Perú. Mira, este es el chullito que yo les digo. No, hombre, es que este chullito está peruano. Mira, yo siendo peruano yo creo que me voy a agarrar uno de estos. ¿Tenés qué? Porque está súper bonito. Es bien representativo. Está súper bonito. Y lo bueno es que yo he visto bastantes de estos, pero que son solamente de adorno. Pero estos sí se usan, literal, es para usarse. Así que pues ya, este es el momento en donde toca decir adiós. En donde toca despedirse uno. Prácticamente ahorita, o sea, están viendo este video. Se estarán preguntando a qué hora están viajando. Pues los señores, sale su vuelo a las 6 de la mañana, ¿verdad? 6 y 40 sale el vuelo. Tienen que abordar como a las 5 y algo. Así de que... 4. 4. Ah, ya. Tienen que estar allá. Ahorita son las 3 y 35 de la noche prácticamente. Ahora ya estoy a nada de ir a viajarlos. Se está dejando todo. El Airbnb tal y cual nos lo entregaron. Excepto hay una coquita. Perdón, una inca cola que se queda ahí. Miren, algo bastante curioso es de que aquí hay bastantes recuerditos de gente que ha venido aquí. Y se ha hospedado en este Airbnb. Mira, acá hay uno de Roma. Acá hay uno de Cuba. Este sinceramente no sé lo que es. Esto parece Egipto. Pero miren, acá hay bastantes recuerditos. Y hubiera sido chévere, cabal, que ustedes hayan traído uno. Pero lastimosamente no se pudo. Lastimosamente no sabíamos que... Que había, sí, sí, que había como que una partecita. Creo que sí estaba en las fotos del Airbnb, pero creo que yo no me fijé. O sea, como solamente reservé, pero a la próxima creo que sí volvió. De todas maneras, ¿cómo te sientes raro? ¿Ansioso? ¿Con miedo de nuevo por el avión? ¿Más calmado ya que la primera vez? Sí, no, la verdad que un poco ya más calmado. Quizás un poquito como ansioso, nervioso, podría decir. Porque voy a regresar a mi país. A tu casa, claro. A mi casa. Quizás un poco más calmado. Sí, señores, ¿están listos ya? Ya estamos. ¿Nos vamos? Camino al aeropuerto. Así es. ¿Y es la hora? ¿Sentimientos encontrados? ¿Tranquilos? Quizás un poco... Yo un poco nervioso y ansioso ya por llegar a casa. Ajá. La verdad es que ahora entiendo cuando vos te separas de tu casa. Se siente... Hace falta, ¿verdad? La familia, acuérdate que nosotros igual andamos acá por conocer de Perú, pues. Ajá. Y... Pero... Yo creo que... El tiempo que hemos estado, pues... Lo que hemos conocido ha estado bien y pensamos volver a venir. De todas maneras. Así que quédese pendiente. Sí. Así que hoy sí. Para que no se nos complique la tarde, nos fuimos. Vámonos. Vámonos. Bueno, hermanos, como pueden ver, acabamos de llegar. O sea, es increíble lo rápido que se llegan a los lugares cuando no hay mucho tráfico. No nos hemos tardado ni 10 minutos. A lo mejor un poquito más, 12, 13 minutos, solo mucho. Pero ya estamos. Y ay, papá. No sé por qué ver las maletas a estas alturas se me hace difícil. Sí, aquí están las llaves. Pero ya prácticamente, vaya, aquí está el parqueo todo. ¡Ah! Ahora sí, señores. Ya estamos aquí. No sé qué tan largo, qué tan corto habrá que ver el video. Pero así es como prácticamente ya les toca despedirse a los señores. Pero con la esperanza de regresar al futuro, vea. De todas maneras. Sí, de verdad ya es que sí, porque hemos, como te digo, tendríamos quedado con ganas de ver más. ¿De conocer más? Sí. Y pues sí, acá hacemos un inception, cámara con cámara. Hacemos así un panero de acá, de para allá. No, sí, solamente para hacer el decoratorio de que en el canal de Raúl también van a ver su perspectiva. Más que nada del viaje, de la escala que van a hacer en Panamá y cuando llegue a su casa y todo eso. Y sobre todo van a pasar por Oliculta a los pupusas, va. Sí. De todas maneras. Necesitamos comer pupusas. Le envían al correr. Pero bueno, de verdad. Ha sido un placer tenerlos aquí de corazón. Les puedo decir de que los espero la próxima vez. Esperemos que no sea ni muy, que no sea una segunda vez muy lejana. Hay muchos destinos que estoy seguro que les hubiera encantado conocer, pero por factores X no pudieron conocer. Espero que de todas maneras acá Perú está libre y de todas maneras yo también voy a hacer todo lo posible. Porque la próxima vez sea aún mejor que esto. Bueno, yo solamente darte las gracias por recibirnos acá, prácticamente por andarnos de arriba para abajo, por prácticamente enseñarnos tu país. Y pues yo me voy demasiado contento, pues me voy demasiado feliz porque voy con la esperanza de regresar otra vez. De todas maneras. Así que bueno, solamente agradecerte y pues esperamos volver con Alex. Así es. De mi parte igual gracias, loco, porque nos echaste la mano ahí, pues ya que andábamos perdidos y se hubiera sido por lo que vos nos mostraste. Creo que aún nos hemos andado más perdidos todavía, pues. Verdad. Entonces gracias ahí por la voluntad que tuviste de andarnos. No hombre, ya probablemente la próxima vez que nos veamos ya sea allá en El Salvador. Así que a ustedes también ya les voy tirando el dato de para cuándo nos esté yendo para allá. Esperemos que no sea muy lejano. Así que pues eso, de verdad. ¿Cómo estamos yendo? ¿Cómo podemos? Nos vemos para... Gracias a mí. No hombre. Nos vemos mediante un futuro no tan lejano. Así es. Y pues vayan, señor. Así que nos vemos. Nos seguimos viendo. Ahí estamos, de todas maneras, cómo no. Vamos, miren. Yo considero hermanos que no hay nada más triste que la despedida. Lamentablemente... Bueno, no tanto lamentablemente, sino que no hay que ser egoístas. Yo estoy consciente de que pues también la necesidad de visitar a la familia, así como yo la he tenido yo, también la tiene todo el mundo. Me dejo entender. En este caso, Alex y Rao. Solo espero que de corazón se hayan llevado una buena experiencia aquí en Perú. Que quizás no ha sido el mejor guía del mundo. Me dejo entender, pero que ha hecho lo posible para que tenga una buena estancia. Y esperando, de todas maneras, que se venga la segunda vez. Estoy seguro que sí va a ser. De todas maneras. No vayan a creer, hermanos, que así fue la despedida, como lo que ustedes vieron. Y evidentemente, eso fue lo que grabé en el instante. Pero obviamente, o sea, ustedes saben de que la amistad que tenemos no es solamente con cámara encendida, ni por YouTube. Así de que lo despedimos bien, como se tenía que despedir. Y como les vuelvo a mencionar, con la esperanza de que los señores regresen aquí a Perú. Y yo, y regresar allá a El Salvador, ¿por qué no? Si yo les soy sincero, hermanos, no soy muy fan de las despedidas. Y ahorita, no sé cómo explicarlo, les soy sincero. Cada vez que hay en un aeropuerto, siento que me hago un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque a veces los momentos de aquí en un aeropuerto son por alegría. De recibir a alguien, ¿verdad? Otros momentos son de tristeza por venir a dejar a alguien. Y este es uno de esos momentos. Así que créanme que se va a sentir, se va a sentir. No le voy a mentir. Se va a sentir bastante simplemente el hecho de que... De que... De que ustedes saben, la relación que nosotros tenemos siempre ha sido totalmente neutral. Siempre ha sido verdadera. Yo le he sentido en todo momento, ¿verdad? Que nunca ha habido la necesidad de fingir o de decir cosas que no son para... Para agradar o para que simplemente ustedes estén tranquilos con el contenido. Pero créanme que yo a los señores los estimo bastante y se siente el vacío. Y más que el hecho de que probablemente mi viaje a El Salvador tarde un poquito de lo normal que me hubiera gustado. Sí, es como que un sentimiento así bien... Bueno. Bueno hermanos, me disculparán estas fachas que andan ahorita. Hace un rato recién me desperté, por así decirlo. No quería terminar este video sin saber de que los chicos llegaron bien. Obviamente su viaje estaba planificado llegar a la 1. Yo les estuve escribiendo como a las 12. A la 1 me respondieron de que ya estaban aterrizando. Lo último que hablé un poquito ahí con el grupo que tenemos es de que... Habían tenido un pequeño percance en el aeropuerto. Creo que los llevaron a un lugar en donde los van a revisar. Porque si es que llevan algo malo, evidentemente los chicos no tienen nada malo. Pero algo así me contó Rao, de que los llevaron a un lugar aparte y que les abrieron las maletas. Eso, estoy completamente seguro que lo van a ver en la experiencia de Rao, en el canal de Rao. Así que es algo que a mí me tenía entrepreocupado y entreextrañado. Porque yo sé de que, evidentemente, no tenían ningún motivo como para llevarlos a ese cuarto. Pero son los protocolos y eligen aleatoriamente a la gente. Y es algo que me causó un poquito gracia. Ahora gracia, porque ya sé de que ya están bien. O sea, que solamente fue, los revisaron. Ya lo van a ver bien en el canal de Rao, como les menciono. Pero es de que Alex, todo el rato, casi todo el viaje, viníamos hablando de que a Alex le gusta bastante. Y es bastante fan de los canales de televisión. En este caso, los programas de televisión, mejor dicho, que hablan de aeropuertos, de alerta aeropuerto. Y aquí en Perú, en el aeropuerto Jorge Chávez, hay ediciones de alerta aeropuerto Jorge Chávez Lima, Perú. Así de que tanto que ellos, en este caso a Alex, que le gustaba la serie. Y que decía, en bromas, voy a, a lo mejor algún día vamos a salir en el aeropuerto. Siempre bromeando, evidentemente. Ahora el hecho de que sí, los llevaron a un lugar apartado. Como les digo, nuevamente, lo van a ver en el canal de Rao. Él va a explicar el por qué. A lo mejor, qué sé yo, cómo nos vieron grabando en el aeropuerto. O cómo Rao estuvieron grabando, quizás dentro del aeropuerto les pareció extraño. Ya lo van a ver bien en su canal. Así de que ahora que ya sé que están bien, de que probablemente ya están ahorita en sus casas. Despedimos el video. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado tanto a mí como a los chicos en su estancia aquí a Perú. Hay muchas sorpresas todavía que están en camino. Muchos videos que ellos tienen aún por subir. Recuerden que grabamos mucho aquí en Perú. Pero por lo mismo de no saturar a Rao y a los editores, esperamos de que los videos se vayan subiendo poco a poco. Quédense súper pendientes, hermanos, porque como les digo, yo los voy a estar manteniendo al tanto de lo que viene siendo mi viaje allá a El Salvador. No es muy lejano, pero no es muy prontito. Así que yo estoy seguro de que no van a sentir ustedes la pegada. Porque ya, en un abrir cerrado de ojos, estaré nuevamente allá con ustedes, con más sorpresas. Y con una en especial que quiero darle hace mucho, mucho tiempo a todos ustedes. Todos los que han formado parte del canal y todos los que han motivado a mi persona. A no solo ir una, dos o tres veces. Si no ya esperar una cuarta vez, mi viaje sería a El Salvador. Así que de todas maneras, una noticia súper importante que yo estoy seguro que les va a agradar a todos ustedes. De esta manera es como terminamos este video. Si están viendo esto, Alex y Rao, estoy completamente seguro que sí lo van a ver. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber compartido conmigo aquí en Perú. Espero que su visita ya sea súper chévere. Y ahí estamos.